Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark He avanzado bastante en el personaje, de hecho he subido de nivel Y ahora he dejado al personaje en la siguiente mazmorra que sería la novena Para que veáis como es esta mazmorra Antes que nada decir que he pasado por algunas zonas bastante, bastante jodidas De hecho, en el mapa este, en el mapa este que es la Catedral de la Rosa Negra Antes, en Peer 3, el White Land, no sé qué significa esto El árbol de la tierra salvaje o algo así parecido Ahí me he encontrado un pequeño problema Que hay como una especie de... bueno, una especie no, es un circo O sea, es una zona que está caracterizada como un circo Pero un circo de monstruos Pues bien, mi consejo es que a menos que tengáis que hacer una misión en esa zona Que la tenéis que hacer, huyáis, huyáis lo más lejos posible Porque yo ha sido entrar y hay un gordo grande con una cadena Que me ha deleteado, pero deleteado, insta kill Es horroroso la hostia que pega Me ha matado dos veces, digo, bueno La primera vez me ha matado porque me ha pillado desprevenido Un mojón para mí La primera vez y la segunda vez me ha matado porque te mata de una sola hostia Aparte de que no estás solo, está lleno de enemigos Y hace muchísimo daño Y la segunda cosa que voy a decir Perdón Es que en esta catedral Os vais a encontrar con un boss Bastante chulo Que no voy a decir Bueno, que no lo he mostrado Porque eso quiero que lo veáis vosotros cuando juguéis No es plan de destriparos todo el juego Yo voy a informaros de lo que voy aprendiendo del juego Pero lo que es la historia Eso tendréis que averiguarlo por vosotros mismos Porque así es como me gusta a mí Que lo averiguéis por vosotros mismos la historia Pues bien El boss Solo voy a decir una cosa Invocación fallida Invocación fallida Ya está, no voy a decir más nada Lo vais a flipar Pues bien Aquí tengo una cartita No sabía que tenía aquí una carta Como voy cobrando las recompensas rápido Mirad la de pergaminos De croquernis Que tengo Mirad la de pergaminos Cinco pergaminos ya de croquernis Esto es joyería Fijo, ¿vale? No sé si es azul, morada Pero joyería Al fin y al cabo Que joyería me va a hacer falta Sobre todo porque Mi personaje Tengo un personaje Bastante Chunguillo De joyería Nivel 25 Nivel 27 Nivel 22 Y ya tengo nivel 32 ¿Vale? O sea que Mal Mal, mal, mal Colección de cartas Lo quitamos de aquí Caracter info Esto lo quitamos también Adventure book Recogemos Oh, otra cartita más Uy, que bien Y puntos de legado Muy bien Más vidita Vamos a inventario A ver, abrimos esto Ok Otra vez a cartitas Le damos rápido Para no entretenernos mucho Aquí que tenemos Coleccionable Vale, he estado cogiendo cositas Vale Y ya tenemos Todos los puntitos rojos Quitados Bien En el video anterior Me preguntaba Si Las skills Aumentan el daño Conforme subimos de nivel Y si Aumentan el daño Conforme subimos de nivel Conforme aumentamos La habilidad de nivel Le damos Buffos Y también aumenta El daño Cuando Realizamos Ciertas misiones Hay algunas misiones Que nos dan Un A ver Voy a ponerlo por aquí Que nos dan Un más uno En intelecto O un más uno En bravura O un más uno Aquí o aquí Vale Y Cada más uno Nos va subiendo En sus respectivos Campos No sé Todavía no tengo Ni idea Que es Lo que me sube a mi El daño de las habilidades Vale Si es el intelecto O si es El charm O el kidneys O Lo otro que La bravura Todavía no lo sé Pero bueno Tampoco Mira Nivel 32 32 Y 32 Muy bien Vamos Gear score 140 Vamos a entrar Porque también Al subir de nivel Me han dado Una skill nueva Que lo vais A flipar Está muy bien Porque es Una skill De control De masas Y cuanta Cuantos más enemigos Hostias Es grandecita La mazmorra Cuanto Más enemigos Caiga En el Hostia Espera 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 Estos están invocando Estos están invocando Lord de la oscuridad Espera Porque aquí Creo que he visto yo algo Nada Me creía que era una hojita De estas de las frutas Vamos ahí Mira Como veis Esta skill Paraliza Y tengo que presionar Cuando esté aquí Vale O sea Cuando esté En el margen Y entonces Pega el petardazo Es Una explosión Gravitacional Está muy Chulo Y Es muy práctico Porque Aunque tiene un Cooldown Bastante alto De 20 segundos Creo que No 30 segundos Vale 30 segundos Para a los enemigos Vale O sea Los para Mira Como veis Ya toma por culo Hostia 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 Vale Quieto Parado Muy bien Cogemos poción Tengo que aprender A manejar Al personaje este Porque Como ya he dicho La esquiva En el momento En el que Tarde más En esquivar O esquive Antes de la cuenta Me pegan Hostias Como panes Vamos a poner esto aquí Ya está Muerto Venga ¿Y esto qué es? Aquí no puedo pasar Vale Tengo que ir por abajo Activar por aquí abajo Algo Pero aquí hay algo No El mapa anterior No lo he grabado Porque tiene cosas Muy chulas Y lo quiero Y Vamos Lo que quiero Es que lo descubráis Vosotros mismos Vale Venga Venid para acá Venga Venid para acá Venga Venid para acá Hostia que se van Que se van Los cobardes Por aquí ¿Qué tengo yo que hacer? Pasar por aquí Debajo ¿No? O no Espérate Hostias A ver Un segundo No sé por qué Tengo la Amo La puñetera manía Ah vale Ya se ha abierto Allá arriba ¿No? La manía De darle A la rueda Del ratón Pensando que Se va a ampliar El minimapa Bueno El mapa este Y no Vale Esta zona Ya está abierta Bien Eliminado Eliminados Quito bastante Daño Bueno Hago bastante daño Con las skills Ahora Porque he aumentado Mira Hay una fruta Hay una fruta He aumentado Mis skills Con las Con la subida De nivel Pero Lo que tenemos Que hacer Bueno Que intentar Es Resetear Todos los puntos Que he ido Administrando Alrededor del juego Y ponérmelos En las skills Que estoy usando Ahora La bala de hielo Me la he quitado Porque la bala de hielo Hace muy poco daño Y congela Este Estunea Y hace un huevo De daño Hace mucho más daño Gracias ¿Dónde tengo yo Que ir ahora? Vale Ahí Si hay un punto Seguramente Tendré que romperlo Ah no Perdona Por aquí Por aquí ni nada Por aquí ni nada A ver Esto me suena A demonios chungos A demonios chungeles Menos mal Que ya la Ultimate La tengo ya Casi lista Casi 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 Todos los locos Ahí Supongo que tendré Que ir por aquí Vamos a darle caña Ahí va Bien 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 Que se vayan acercando Porque yo tengo la zorreta puesta No pasa nada Esto por aquí Ahí va Hostia Se ha Se ha desintegrado Mi skill Bueno Voy a darle un poquito ¿Vale? Le damos por aquí Candelita Mira, mira Pon, pon, pon Pon, pon Y a tu casa Me han cegado ¿Eh? Los cabrones Me han cegado Es una burrada El alcance que tiene La tormenta de plasma Es que yo estaba aquí Y ha llegado hasta aquí Al final Es una burrada El alcance que tiene Ah, vale Por aquí Por aquí No me han dejado Nada de luz ¿No? Hostias Que me ha bajado Mi ultimate Me ha bajado Estaba por aquí ¿Por qué me ha bajado? Si yo estoy atacando Continuamente Me da muchísimo coraje Esta skill Hace mucho daño Pero Eh Es muy fácil De esquivar Porque con adelantarte O con atrasarte Quieto para banda Joder Me están poniendo De bufo Los corazones Estos de Carnelians Supongo que Más adelante Lo podré Cambiar por algo Chulo Espera Es por abajo Algún ítem Porque yo creo que Lo he visto Para intercambiar En una tienda Lo que pasa Es que todavía no puedo Venga ahí, venga A tu casa Venga, bichos Venga, bichos Huid Venga, huid Aquí ¿Está? Bien, ya está Esto parece Que es Como los Antidisturbios Tengo que Eh A ver Tengo que Eh Que joder Todas las fiestas Que estén montando Ilegalmente Esta gente Porque estamos En pandemia Tengo que dispersar A toda la gente Que está haciendo Fiestas ilegales Y una vez que los disperso Me mandan a otro lado Parece eso Vamos Estos son los porteros De discoteca O lo Es que Es que me da mucho coraje Eso, tío Es que da mucho Es que no me ven No me ven Hago el ataque Y lo esquivan Muy rápido Este Este ataque Me lo voy a quitar En breves En cuanto me den Algo mejor Me lo quito Porque es que No Es que Pierdo mucho ¿Eh? Pierdo muchísimo Y yo no sé Por qué se me está quitando La mierda Esta Eh Espera Va por culo Voy a ir por aquí Porque aquí tiene que haber algo Digo yo, ¿no? Vale Mira Es que ni me ven Es que ni me ven Vamos Tampoco me acerco tanto Es que si Si los enemigos Nada más que entran Por la pantalla Ya me ven De qué coño Me sirve un personaje A distancia De qué De nada Mira esto de aquí A ver Esto es porque He tenido que venir Por aquí Ahí va Vale Ahora sí me está subiendo El último Me he cagado Digo Hostia Que me ha pegado Una piña Que me ha sacado Del mapa Me he pensado Eso ¿Eh? Los payasos grandes Que yo decía Que me deleteaban Tienen más o menos La misma forma Que Que esos tíos O sea Que el tío ese gordo ¿Vale? Lo que pasa es que Evidentemente Ese tiene Ah mira aquí una frutita Ese tiene Forma Forma de sadomaso Y el que yo digo Tenía forma de payaso Pero Pero es del mismo estilo Mismo tamaño La cadena igual La misma animación Creo que tiene Ya me queda poquito ¿Eh? Vamos a darle caña ¿Qué coño? Pues nada Venga Venga Bueno Pues nada Por seguirme Venga No por culo Quieto 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 Parado Quieto Parado Hostia Que me ha pegado Con una pelotilla De lo ombligo Por lo menos Que te hagan daño Las torretas Tu puta madre A ver si puedo Coger la kill esta Ahí va Que te haga daño Le sigue y le sigue Está muy bien la kill esta Porque hace daño Y le sigue Con tu puta madre Venga Ahí A tu casa A tu casa Y ahora Un guante Que me sube todo A ver Mira 8.83 A ver si me sube algo 8.86 Bien También sube con Este me daba Destreza 88 Yo creo que me sube con destreza ¿Vale? Destreza Tenía 883 En destreza De 81 Pasa 88 Yo creo que sí Que la destreza Es lo que me sube a mí El daño La vitalidad No creo Y la Y la Y la defensa Tampoco Vamos No creo yo Aquí están Escuchando Puedo dispararle De aquí En serio Ahora No Eh Dispersado ¿Qué estáis Haciendo aquí Locos Hay un Elite Hey Hay un Elite Allí Tengo que Darme prisa Para no perder El El Ultimate Eh Hostia Se le están dando Sado Maso Del bueno Voy a Cogerlos A todos De golpe Venga 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 Venid Para acá Venga Venid Para acá Ah Mierda Bueno Voy a poner aquí Una torretita Aquí otra torretita Y que se vayan Ahí Dispersando Un poco Ahí va Bien Mueren rápido Esto muere Muy rápido Vale Por aquí No hay más nada Tengo que Seguir subiendo Ahí Ahí está Ahí está El Elite Creo Toma por culo Quieto Para banda Quieto Para banda Mierda Me he equivocado Ah no Es que tarda mucho En cambiar de dirección Para atacar Tarda mucho El tío Este Tío Os estáis pasando Eh Os estáis pasando Muchachos Para allá Joderla Que le está bandando Ahí Bueno Pues Nada Está ahí Por aquí Por aquí Ni nada En serio Pues nada No hay Absolutamente Nada Seguimos Vamos ahora Para arriba Porque Supongo que aquí Habrá algo Aquí Aquí abajo ¿Le darán? Sí Le dan Por aquí No hay nada De interés Que yo vea Nada Ninguna frutita Por aquí Están todos Loquísimos Vamos Pero loquísimos Aquí ¿Y qué hay? ¿Verdad? Dios Qué guapo Cómo se ve Calcinado A tu casa A tu casa Venga Me quedan Nada más Ya Espérate Me han puesto Oscuridad ¿No? Darnes Y oscuridad No por nada Pues vamos A seguir por aquí Vamos Las de buffos Que tengo Tengo un montonazo De buffos Y mira Y esto viene Muy bien Lo del destro De las frutitas Recogerlas Porque también Te dan un buffo Bueno Ya me estoy Acercando Hacia el Hacia el Mamón este Del elite Hostia Se la calla Aquí Lía Menos mal Que tengo Las kills Esta De la del De la del Plasma Gravitacional O el no sé qué Gravitacional Porque eso Me va a ayudar A retener A todos Los enemigos Y cuantos Más enemigos Allá Dentro De De la esfera Gravitacional Vale De la explosión Más daño Hago Esto hay que tenerlo En cuenta Que de hecho Mirad Aquí lo pone Incrementa Si es uno Un 5% Si es más De 6 Un 10% Si es más De 11 Un 20% Y si es más De 16 Un 30% De daño más 16 Se reúnen rápido Eso no es problema 16 Rapidito A ver Los disturbios Vale A ver Por aquí Tengo yo algo Vale Puedo seguir Para adelante Pero no Lo que quiero es Venga 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 Vení Ahora 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 Apotoma Liquidados Al máximo Venga Ahí comete Esa bolita Venga Comete esa bolita Y fuera Y por aquí Ya está Ya me los he cargado A todos Rápido Y fácil Y por aquí Arriba ¿Qué hay? Aquí arriba No hay nada En serio Bueno Si Mierda Mierda Por un tubo Hay aquí Vale Ahora Podría haberlo esquivado Ah Hay una frutita Ahí Hay una frutita Ahí abajo Mira Aquí está Pues vamos a cogerla Coño He dado Al esquive Para ir más rápido Y me choco Con el primer muro Que veo Muy bien Soy un máquina A ver si me sube algo No Lo suyo sería Que cuantas más A ver Si Bueno Desde mi punto de vista Vale Lo mismo Lo mismo No está bien Que se haga así Pero Si tú por ejemplo Estás jugando Y Y si A ver Es que yo no sé Por qué se me ha activado esto Vale Lo mismo Es porque Porque esto se activa Ya de por sí Por tener Por tener frutas recogidas O lo mismo Que es lo que yo pienso Que es por Por recogerlas Por el camino Lo suyo sería Pues Que vaya subiendo El porcentaje Si no te desconectas Que vaya subiendo Bueno Pero aquí ya tiene que aparecer El El boss Mira, mira, mira Aquí está Aquí está Con tu puta madre Vale, vale, vale Ya tengo la urti Ya tengo la urti Ya tengo la urti Toma, venga Pilla 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 Pilla, venga Pum, 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 pum Hostia Hijo puta Que me ha Cabrón Hostia Que me ha silenciado Uh, vaya piñaca Se ha llevado ahí Hay que tener mucho cuidado Ahora porque me está Quitando bastante vida Y yo estoy estático Coño La torreta Se ha vuelto loca Tía, me está Yo, a ver Yo por qué me estoy echando Pociones continuamente Si no Que muérete, cabrón Menos mal Que tengo pociones De sobra Venga, muérete Hijo de la grandísima Uh, 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 uh Que me matan, que me matan Quita Quita torreta Quita torreta Su puta madre Quita torreta Que me matan Uh, que me ha dejado Que me ha dejado tibio Oh, puta Hostias Hostias Bien, 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 bien Menos mal que tengo ataques que hacen daño Continuamente Joder Aquí la he pasado chunga Hostia, el Joker El Joker en plan Digimon o qué Mira, Harley Quinn El plan Digimon Esto es plan Digimon, seguro Puta el enano Bueno Esto es evidente En quien se han inspirado, ¿vale? Porque es que la cara esta es del Joker de los cómics Y de... O no, de algunos cómics y de la serie animada O sea que... Y ahora nos van a poner aquí ya todo de descaro A una tía Porque ya sería muy de descaro, pero... Es evidente, vamos Es evidente... En quien se han inspirado Este es Yoda, ¿eh? Este es Yoda de aquí Bueno, es que... Mirad Ahora no me diréis Que no parece la pelea de Yoda contra Palpatine Creo que era, ¿no? Es que... Es... Y mirad Coño Coño cuando los dos están peleando contra los rayos Es que... Joder Es que... Más claro el agua Más claro el agua Es la escena De Yoda Luchando contra... Contra el emperador Palpatine Creo que se llama Aquí yo no estoy muy puesto en... En Star Wars Pero... Ese choque de rayos Y ahora aquí igual Venga, por favor Por favor Han coge vidita Aquí han cogido y han dicho No se me ocurre una pelea épica Así que vamos a ver Peliculitas ¿Eh? Comics Vamos a sacar Un boss Que se parezca al Joker Y la pelea de Star Wars De puta madre, vamos Pero de puta madre Y si no Es que incluso Los movimientos del nano este Los movimientos Son como Yoda Es que son Exactos Volteretas Esquives Dash Bueno, ahora que tengo que hacer Ah, voy a activar esto Localizar Vale, tengo que ir para afuera ya, ¿no? Pues nada, pues vamos a salir De la mazmorra Vamos a equiparnos esto Esto Y crítico 17 Bueno, esto ya me lo pensaré Si ponérmelo o no, ¿vale? Esto ya me lo pensaré Pero de momento Adventure No Legado Coño, ¿dónde están las músicas? Joé Espérate, coño Si estoy Que estoy tonto Ahora Que no lo veía Me he quedado flipado Me he quedado flipado Me he quedado flipado con Con esa escena Tanto con el voz este Como con la escena Me he quedado flipado Y yo 8,91 Muy bien Me ha aumentado bastantes puntitos 5 puntitos Creo que me ha aumentado La esquilesta El poder Estoy deseando En serio Estoy deseando Que traigan ya La jodida versión europea Para poder jugar Entendiendo el juego La historia Lo que hace cada cosa Porque mi inglés Es muy Mediocre Muy mediocre Y hay algunas cosas Que si las entiendo Porque estoy ya cansado De leerlas en otros juegos Que están en inglés Pero hay otras tantas Que no Y yo no me voy a poner Con el Google Translate Vamos con el traductor A traducir cada puta palabra Porque entonces Es que no paso de nivel No paso de nivel Me quedo estancado aquí Hasta que lo lea todo Y después se me olvida Porque es que después Se me olvida lo que ha puesto O sea Lo que he leído Al día siguiente Lo tengo que volver Otra vez a leer Y otra vez a traducir Un carajo para ti No Ni de coña juego Ni de coña Estoy deseando que salga Porque además Viendo Que con el equipamiento Aumenta Evidentemente El poder de las skills Estoy viendo Que algunas skills Van a hacer un daño Brutalísimo Pero brutalísimo Esto si lo estoy Yo viendo Clarísimo Y Es que estoy deseando Que salga En serio Estoy deseando De que salga Para poder Jugar más tranquilo Cuando llegue Cuando llegue al nivel 50 Porque aquí Cuando llegue al nivel 50 Si llego Antes de que salga El juego aquí No me voy a poner A farmear Como un gilipollas Porque sé que esta cuenta La voy a borrar O O no la voy a usar Voy a usarla Que está en la versión Europea Evidentemente Y entonces Va a ser tiempo Bueno Un tiempo De mi vida Entre comillas Desperdiciado Porque es así Yo no me voy a poner A farmear como un loco Farmearé como un loco Cuando venga aquí el juego Eso está claro Para conseguir equipamiento Legendario Epic Bueno épico no Legendario O mítico O lo que sea Y bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy La verdad es que El boss De esta mazmorra Me ha asustado Bastante Porque ha estado A esto De matarme Si no llego a quitarme La mierda esta De la torreta Me mata Y hay una cosa Antes de terminar Y es que La torreta A ver Cuando pone Identity Esto es que Es De la ultimate Vale Estos son skills Del personaje Y estos son de la ultimate Este Estoy deseando Llegar ya Al nivel 40 Porque Esto es un escudo Con una barrera Protectora Que absorbe El daño En una cantidad Del 30% Del máximo De vida Que tu tienes Durante un Durante 8 segundos Cuando El modo torreta Es cancelado La barrera Desaparece O sea Que Que Mientras yo tenga La torreta La barrera Es que no se Es que esto me tiene Bastante desconcertado Porque El daño Que me reduce Es un 30% De mi total De la vida Vale Si yo tengo Si yo tengo 1000 de vida Me protegerá 300 puntos De vida Bueno Si Me protegerá 300 puntos De vida Y ya después Me quitará Lo que sea Durante 8 segundos Pero Pero es que Cuando Dice aquí Que cuando Quito La torreta La barrera Desaparece Entonces No desaparece Cuando pasan 8 segundos O que Esto ya no lo entiendo Yo vale Ya veremos A ver como sale La traducción O si llego Antes Al nivel 40 Lo veré Y nada más Aquí se va a quedar El vídeo De hoy Bastante bien Porque ya me queda Poquito Para subir Al nivel 33 Poquito A poquito Vamos a ir avanzando Y como todavía Quedan Varios meses Unos Dos No Cuatro meses Para que salga El juego Porque sale En diciembre ¿No? Sale a finales De diciembre Faltan todavía Cuatro meses En cuatro meses Subo ya Nivel 50 Por mis cojones Y vamos a ver Más o menos Cómo se hace El craft Y demás Vale Y nada más No voy a enrollar Más Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima